El libro de Guadalupe Berú se llama José Rodríguez, lo traigo y te lo presento. Comenzó la selección para los demás elementos que suena ser el corazón. Y dijo a cuando yo le entro, no no te lloro, no no lloro, escúcheme y no dé el momento. Y a los mandos faltan dos, se apedoré con Sergio, viene para irse hacia el vagón, al barrenal nos traigo. Y pa' tocar la acordeón, una sorpresa te tengo. Y en Chacarepe preguntó, ¿qué es el otro elemento? Pues esto es malo, Ramón. Acordeo, bien hecho, suena el lema de Orbega, el grupo ya está comprendo. Y los pueblos hay, no quiero molestarlo, es necesario decirle unas palabras. Yo sé vivir que no voy, camina de su mano, igual que ya se me, que ya lo hace por mí. Y yo sé vivir que no voy, camina de su mano, igual que ya se me, que ya lo hace por mí. Y yo sé vivir que no lo hace por mí, pero me y que ya lo hace por mí. Y a un secretario de Pesquería de Reposo, que me gusta mucho, que me quieres Y a un clare, a un grande, y a un señor, que me gusta mucho Y de realidad que un heronosa, rosa, roja, ese de trajes es que te hagas A un credudo de su amor, que se te dan sed Y el más tiene que para imaginarse Que nunca puse por su mente traicionada Eso, mi amigo, es el mar ¡Eso grito! Así que Monterrey, tú eres parte de esta historia Tú eres parte de este éxito Se llama... ¡Me gustaba! Y a tu presencia no me incomoda No me arrojando tanto sin besarte A la mirada que tú me guírate Te quiero estar por pasar el mar El tiempo fue guardando tu recuerdo Y a la querida vez es más intenso Quiero decidir de crear esta sorpresa Solo me arrepiando a alguien Desarrome un beso tu depresión ¡Eso es mi mal! Me gustaba Tú me gustaba en el estreno Descubir si no estás Yo no veo Adelézco tu depresión Pero en ese corazón Afe tarde pero sigo en el tiempo Me he buscado pero ya pasó tu tiempo Hoy me he estado en el momento y hoy me he regreso A mí me he dejado con el alma y así me he sacado Me he buscado pero fue sencillo ¡Ciabro, te quiero! Y el tiempo fue volando a tu recuerdo Y ahora que en el pasado no empezó Y ahora decidiste que hasta esa risa Porque a nadie me ha ido a morir Y hasta luego me sube tu depresión Me he buscado pero ya sabe el deseo Es tu vida sin que yo me veo A nadie le encontró como yo Tu cabeza del corazón Aunque tanto pello sigo en el tiempo Me he buscado pero ya pasó tu tiempo Esta historia de ti me regreso A nadie le encontró como yo Y así me he sacado Me he buscado pero no vas a ser sincero ¡Gracias!